¿Qué tal chicos? Soy Camano y estoy haciéndoles un poco más de Clash Royale. Hoy también vamos a estar hablando de Sergio Ramos, si lo merece porque es el campeón del mundo, claramente, pero me gusta atacar los vídeos desde un lado diferente. Antes vimos su batalla más complicada contra el favorito. Y hoy lo que vamos a ver es un pro tip que hizo en su batalla contra X-Bone Master, que fue, si no me equivoco, la primera. X-Bone Master es el campeón de Corea y juega contra Sergio Ramos. Y en la primera debuta con un pro tip espectacular. Pero voy a hacer una cosa, se los digo para que conozcan el orden. Antes que nada vamos al juego. Y ahora que estamos en el juego, les comento cómo voy a hacer. Primero voy a pasar la batalla entera. No voy a decir nada, quiero ver quién se da cuenta cuál fue el pro tip. Una vez que terminó la batalla voy a pasar en cámara lenta la parte del pro tip para explicarlo, ¿sí? Si no les interesa ver la batalla, adelanten hasta el final y vean directo el pro tip. Así no hace falta que se coman todo. Pero así tengo ganas de hacerlo, de organizarlo. Primero la batalla para ver quién lo ve, quién se da cuenta y después lo explico. Así que chicos, pasemos a ver la batalla entre X-Bone Master y Sergio Ramos. Y acá estamos, en la batalla entera lo tenemos a X-Bone Master arriba y a Sergio Ramos abajo. Está un poquito en pesada porque así fue cuando nos la mostraron, cuando entró al juego. Pero fíjense, viene el gigante a tanquear esa ballesta. Hay un megasbirro pegándole y tiran el megasbirro a Sergio Ramos para matar al megasbirro rival. De esta forma intentar ir contra la ballesta. Muy buen tornado por parte del jugador superior que alija a ese gigante y permite que conecte la ballesta. Momento muy complicado para Sergio. Muy pero muy complicado. Empieza jodido, por decirlo de cierta forma. Porque fíjense, 1900 daño y mucho menos elixir. Con lo cual, si antes no pudo, si antes no pudo descender de todo bien, ahora con menos elixir debería ser un poco más complicado. Pero vamos a ver cómo continúa. Porque ahora va a ser magia, este chico va a ser magia. Bueno, minero, I predict. I predict, I predict, se le ríe Expo Master, se le ríe I predict. Se enoja a Sergio Ramos y continúa el push. Tiene que ciclar con esos duendes. Le tira un muy buen tronco para que no se distraiga el megasbirro. De esta forma voy a llegar a torre. Y la respuesta de Sergio Ramos es sacrificar su megasbirro. Ahora, Expo Master, desde atrás. Empieza a preparar su ataque con... Esto es un error, con ballesta. Pero en lugar de tirar la ballesta, tira un cuotazo. Y no termino de entender por qué. Se tenía un mago de hielo. Voy a tirar a ballesta y después empezaba a ciclar su ataque. Pero fíjense lo que hace ahora. Viene con ese cañón. El cañón asiste al gigante. El gigante avanza. Tira un megasbirro para que le dé el cañón. Sin embargo, se distrae con el gigante. Se fue obligado a tirar duendes que tampoco sirven de mucho. Un dinero que se va a torre del rey. Lo que bloquea al gigante. Y el gigante termina pegándole a la torre izquierda. Así que, muy pero muy bueno. Aparte, a todo esto, se me excluye tanto Expo que no pudo terminar de parar ese cañón. Fíjense cómo se lamenta el chico. Fíjense su expresión. Se lamenta porque sabe que está complicado. Un... Ahí tiene un troncazo para destruir la torre izquierda. Y de esta forma queda a 748. ¿Qué quiere decir? Es decir, requiere de dos cohetes. No de uno. De dos cohetes. Empieza a ser y cometer presión por la derecha. Entonces, si Expo ataca a la izquierda. Ok, que le ataque. Ni loco le para a la derecha. Entonces, esto es re por torne. Si Expo defiende a la derecha. No tiene elixir para atacar a la izquierda. Fíjense. Cohete defensivo. Muy bien hecho. Al hacer eso, lo que sucede es que directamente pierde un cohetazo a la izquierda. Y ahora, aunque llegue a tener un cohetazo a la izquierda, no alcanza. Fíjense. Fíjense lo que es lo que hace ese reto. Defiende a la izquierda con todo lo que tiene. Y eso es lo que provocó. Tanta presión a la derecha hace que no consiga ciclar dos cohetes a tiempo. Muy bien jugado por Sencio. Que domina la batalla y se lleva la victoria. Ahora, esta fue la batalla completa. Acá la tuvimos. Pero mi pregunta es. ¿Entendieron el protip? Yo creo que se dieron cuenta dónde está. ¿Pero lo entendieron? Por si no lo entendieron, vamos a verlo. El protip es el siguiente. Viene el gigante. Viene el gigante. Continúa el gigante. Hay unos errores de cartas de Expo. Tira un minero. Y fíjense cómo se ríe. Cómo levanta los pulgares. Él sabía que iba a pasar esto. Sergio sabía que lo iban a defender con un tornado. Entonces, ¿qué sucede? Tira un minero para bloquear el camino del gigante. Al bloquear el camino del gigante. El minero se va contra la torre del rey. Pero el gigante le sigue pegando a la torre. Le hace muchísimo daño. Así que estuvo muy, pero muy bueno. En lugar de llevarse el gigante a la torre del rey. Lo que hace es bloquear al gigante con ese minero. Y que el gigante le siga pegando a la torre. El minero sí se va con el tornado. Pero no el gigante. Muy bien jugado. Y les digo que algunos dijeron fue suerte. Otros dijeron fue protip. Yo creo que fue protip porque no es casualidad. En el segundo que tira ese minero. Sergio manda los deditos así. Como diciendo, te tengo, te agarré. Así que estuvo muy, pero muy inteligente Sergio. Espectacularmente jugado. Y sí, les voy a recomendar una cosa también. En el último protip que subí. El anterior. El de Montapuerco. Mi protip de Montapuerco se lo deja acá arriba. En ese protip hago lo mismo con un Montapuerco. Explico cómo hacer para bloquear el Montapuerco. Para que vean que no es suerte que sucede. Explico cómo bloquear al Montapuerco. Para que se quede pegando a la torre. Y que no se vaya a activar Torre del Rey. Lo mismo. Lo mismo que eso con el gigante. Pero yo lo hago con el Montapuerco. Así que chicos. Eso es lo que quería mencionar. Una jugada que me llamó mucho la atención. Que es un protip. Es una manera de pensar. De decir. Me voy a tirar un tornado. Lo bloqueo con algo. Lo bloqueo con un minero. Así que. Ahora sí. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao.